Chicos, hola que tal, como estamos, que tal ha ido la semana, que tal va vuestra vida Estoy grabando esto un sábado, vosotros lo estáis viendo el domingo, así que ya habrá ocurrido el gran desenlace entre Ilya Topuria y Volkanovski Está todo el mundo parado por este combate, yo mira, esto es una predicción porque todavía no ha ocurrido, yo digo que va a ganar Volkanovski Mucha suerte para Ilya, ojalá se le traiga el cinturón para España, pero yo pienso que va a ganar Volkanovski Déjame en los comentarios si el Pater ha acertado o el Pater ha cometido, pues bueno, un error imperdonable Sin más dilación chicos, aquí vuestro experto en UFC, por cierto, el martes os traigo otro luchador del Doc Vibe Os traje a Chiqui, el habilidoso, y esta semana os traigo a César Alonso Sí, estoy haciendo aquí una incursión en las MMA Chicos, sin más dilación, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Antes de comenzar con los entantes, quiero señalar que me siento que estoy, que te reviento zorro, te reviento zorrete Mira cómo estoy machos y que me estoy poniendo dobladísimo, mira, me están saliendo aquí unos dorsales del copón Le estoy dando mucha caña a lo que son los hombros, ¿vale? y los dorsales, y estoy dejando un poco la pechofilia Hombros, dorsales y obviamente brazo, ¿vale? lo que pasa que no estoy definido Pero créeme que estamos metiendo un paquete aquí muscular de la hostia, es que te lo juro, que no sé posar, pero te lo juro que me siento hinchadísimo ¿Cómo me ves? ¿No me ves más ancho de aquí? Yo me veo que es que te reviento Me he puesto la camiseta porque llevaba tiempo en sí ponerme esta camiseta y digo, pero si es que la voy a reventar, pero mírame cómo estoy Si soy un portaaviones Me estoy poniendo mamadísimo Dentro de poco, os contaré cosas Os tengo que contar muchas cosas, es que dentro de poco ocurren muchas cosas Por ejemplo, dejamos esta parroquia Y nos volvemos a la antigua parroquia Van a pasar muchas cosas, pero de momento lo que está pasando es que voy Es que voy dobladísimo, tú, que te reviento Primera entrante, ya dos vines en equipo de investigación Es que vas a flipar, zorrete, esto de verdad es casi increíble Y esto ha ocurrido ayer, estaba tranquilamente en el sofá y varios zorretes me indicaron que pusiera la sexta Puse la sexta y estaba el programa de equipo de investigación y yo flipé porque me enganché por completo Equipo de investigación es un programa que es un poco civilino Tampoco te puedes fiar mucho de ellos porque, bueno, son un poco ratas Pero claro, en este caso era Yados Fitness, estaban investigando Amadeus Yados Fitness Y digo, bueno, a ver, yo esta película me la conozco A un usuario promedio le puedes engañar, pero yo a Yados Fitness le he hecho 37 vídeos Yo me conozco su biografía Me puse ahí en el salón, a ver, tranquilamente El programa y oye, que me enganché, que joder, que muy bien Me escribió de hecho mi gym class para decirme, oye, que pasa que te veo muy ausente Y le dije, Amadeus Yados en televisión, te me calmas Yo normalmente a mi bandida le presto atención, pero claro, era una ocasión especial Si podéis ver el programa, coged unas palomitas y echad el rato ahí tranquilamente Si no lo podéis ver, si estáis un poco de amadeos hasta la sopa Te voy a decir lo mejor del programa Estos de equipo de investigación son un poco putos locos, son un poco acosadores Y digamos que cuando investigan a alguien, empiezan como a contactar con todos los seres vivos Con todos los seres vivos de la órbita de la persona en cuestión, contactan Se pusieron en contacto con un empleado de lo que fue el antiguo colegio de Amadeus Yados Que por lo visto fue un colegio de pago, pero de pago premium De pago de ricachones, pues se pusieron en contacto, ¿vale? Con un empleado y señaló lo siguiente Le mete por toda la cara un pavisoso y cara de panfilo Pero es que encima a la versión pequeña de Yados, a la versión cachorro de Yados Que era un niño, pero por favor Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Qué poca profesionalidad, yo no sé qué tipo de empleado del colegio es Pero para empezar, ¿qué andas hablando de un niño pequeño de hace no sé cuántos años? Y le pone a parir porque luego señala como que tenía las paletas, ¿sí? Las paletillas así de conejo, pues muy grandes Que si llevaba gafas, que si pavisoso, que si cara de panfilo, que si las paletas Sacríficalo, ya pa' ponerte así, mátalo y ya está, ya acaba con él No dijo nada bueno de una criatura que, claro, Amadeus en ese momento era inocente En ese momento todavía no sabíamos la que iba a liar después Claro que si lo sabemos, nos... venga, no hago la broma Si lo sabemos, nos cargamos al niño Fuera de coñas En ese momento era una criatura inocente Los niños son ángeles, pues le ha puesto Pavisoso, panfilo, cara de conejo Y que llevaba gafas, está bien, ¿sabes? Y bueno, aparato No llevaba aparato, no tenía los pies Planos, no tenía los pies cruzados Algo le pasaba a los pies, seguro El programa es espectacular, ¿eh, chicos? Si lo podéis ver, echad un vistazo Pero ya te digo que eso ha sido la mejor parte Que yo estaba en casa y digo yo Pero bueno, pero por favor, ¿pero qué? Es que es... La palabra yo creo que es innecesario ¿Qué necesidad tienes de meter esos ataques a un pobre niño que ya no es un niño? Sergio Estepa, el volumen viene, ¿eh? Ya no pueden ir a cagar tranquilo, macho Tú sabes que una etapa de volumen muscular va correctamente en el momento que te sientas en la taza del váter a cagar Y más que cagar, te sale caro Esto es surrealista, tío O sea, lo que no me pasa a mí, colega Puto volumen Acabo de romper la puta taza del váter, colega Mira esto No me jodas La novia flipando, ¿eh? La novia no daba crédito Pues bueno, una etapa de volumen bastante satisfactoria Acabo de romper la taza del váter ¿Qué dices? Mira esto Mira tus armas No La madre que... Ay, no, tú Te flipas tú Sorteo, chicos Chicos, pequeño recordatorio de que estamos todavía con el sorteo Sorteo vigente Básicamente, para participar simplemente tienes que hacer una compra en Proe Nutrition con el código Zorro Durante todo el mes de febrero sin ningún tipo de pedido mínimo Cualquier tipo de pedido es una papeleta Cuantos más pedidos, más papeletas PlayStation 5, Spiderman 2 Y bueno, no os doy más la chapa Esto es un recordatorio rapidito Pero está cogiendo forma ya, ¿eh? Link en la descripción de todos los vídeos Y muchísima suerte PlayStation 5 Os manda un saludo Chicos, ¿qué tal ha ido el San Valentín? Esta semana los solteros y solteras Que no somos pocos Porque francamente el mercado actual Está un poco torcido Francamente te pones a conocer gente y dices O elijo muy mal O es que las opciones No son muy buenas Yo ya no sé qué pensar, ¿eh? Porque claro, yo tengo 38 años Y dicen que a estas edades Si vas soltero, estás tarado Pater, ¿estás tarado? Correcto, amigo Yo sé que llevo mis taras Pero me pongo a conocer gente Y el win-win no es win-win Cuando yo me pongo a conocer gente Es como que win Y yo... Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Como que yo llevo taras Toma, te paso mis taras Pero las que me pasan a mí Me cago en Dios Qué mochila de piedras, tú Yo de verdad casi humo mis taras Pero lo que estoy viendo en el mercado A mí me deja Me asusta bastante Esta semana ha sido San Valentín Y como buenos solteros Y solteras que somos Pues han sacado una pancarta Que nos representa a la perfección Porque no hay nada más fiel Que el hierro No hay nada más fiel Que una mancuerna O que tu sesión de entrenamiento Esta semana han sacado Una pancarta escrita Desde el corazón Indicando cuando estaba En mi peor momento Tú me rescataste Te amo Jim Feliz San Valentín La más brillante estrella Es la que veo yo en ti Y es que esto nos representa Muchísimos Porque a veces el gimnasio Es algo más que para blindarse ¿No? Como puedes ver Que me estoy poniendo Hijo puta Es también Perdón Es también como Como tu ratito de terapia El gym para muchos Más allá de blindarse Y sacar unas buenas merluzas Es su ratito terapéutico Entonces la gente Coge un vínculo con el gym Que es pues bueno Como si fuera Pues el amor de su vida Felicidades a todos Los que estáis enamorados Del gym Porque el gym El gym nunca falla Lo más gracioso De esta semana Es que varios Influencers Fitness Que hacen contenido Pues de humor Para Instagram Pues han estado Ingeniosos Han sacado ejercicios Como el Spiderman Con tensión continua Y algún que otro Pues empotramiento Algún que otro Movimiento no De cadera Yo soy un poco muerto en vida Soy un poco rancio Yo te veo Instagram Y es muy raro Que me saquen una sonrisa Pero te reconozco Que este vídeo Me ha gustado Marquinos Vamos mejorando Es que Marquinos Yo tengo amor y odio Con su contenido Porque a veces me gusta Es como un genio incomprendido A veces me gusta Y otras veces Me genera como un malestar Porque molesta mucho a la gente Chicos El espíritu de la peluquería Ha vuelto Es que estamos contaminados ¿Vosotros conocéis de sobra El chisme de la peluquería Que básicamente Pues bueno Es que lo he contado muchas veces Pero básicamente Se filtró Presuntamente Información En una peluquería Es que es de coña Es que lo he contado muchas veces Y cada vez que lo recuerdo Digo Es que no puede ser ¿Conocéis la historia? Bueno No la voy a contar La leyenda del chisme de la peluquería Si no sabes de qué hablo En los comentarios Que alguien lo explique ¿Vale? Alguien que le explique a la gente Que esté perdida Ha vuelto el chisme de la peluquería Pero Antonio Más Más No tiene nada que ver Esta semana Inocente Esta semana No me voy a meter con Antonio Más Más Ya sabéis que tenemos aquí Una relación De odio-odio Digo decir Amor y odio Sí Amor mis huevos Esta semana Esta semana No va con él La película Vamos a dar rotaciones Que descanse Porque él no es un personaje Es persona Porque yo no soy personaje Yo soy persona Si es que soy veneroso Digo No le voy a meter Sibilino Como una puta serbiente Soy una cobra Esta semana ha salido otro chisme Que tiene como implicado A Joan Bader Básicamente han salido Dos susodichos Comentando Bueno Lo comentaba uno en cuestión Y el otro Pues bueno Todo perplejo El otro anonadado Pero que bomba Pero que bomba Estaban hablando entre dos Y uno le comentaba al otro Que ha escuchado por ahí Los espíritus Que van danzando por ahí Que había escuchado por ahí De fuentes en fin de dignas Vale Porque además Lo asevera bastante Le pone rollo en plan de Bueno Que si no es verdad Que lo desmienta A cuerpo y descubierto Este es Joan Bradels Y si no Joan Acércate aquí Desmiéntemelo Venirá por mí Y básicamente comenta Que Joan Bradels Tiene un contrato millonario Con MyProtein Y tiene un contrato firmado De un millón De euros Un millón De euros Que tiene firmado Un millón De euros Al año Pues como si fuera El empapé De la comunidad Vines El éxodo De deportistas Que han vuelto A Procis Ha sido Descomunal Comenta también Este señor Que es como Parte de la explicación Del éxodo De algunos atletas De MyProtein A Procis Vosotros sabéis Que ha habido Como un poco De desbandada No bueno Es que El tema de Procis MyProtein Es como un partido De tenis Empiezan en Procis Se pasan a MyProtein Luego vuelven a Procis Y te recuerdan Vuelvo a casa Porque no sé qué No sé cuál Estos influencers Son unos auténticos Sinvergüenzas Así os lo digo No tienen la capacidad De sentarse con su público Y decir Pues mira Ponen un contrato mejor Me pido Que no funciona aquí O un contrato B Me pido Y es que la gente Lo entendería Porque somos todo Un poco Todos somos un poco Pesetero La gente no entendería Bien Pues comenta que el éxodo Vale Esa desbandada A Procis Es porque Es insostenible Los sueldos que tienen Pues Joan Pradens Y Andoni Y ese éxodo Ha precipitado Que en exclusiva Joan Pradens Junto a Andoni Que la cifra de Andoni No la voy a decir Pero vive muy bien Porque hoy es Joan Tiene en exclusiva El monopolio Y la imagen Top De MyProtein Y tiene un contrato Firmado De un Millón De euros Que por lo visto MyProtein Ha apostado fuerte Por estos dos señores Tienen unos contratos Insostenibles Y han tenido Pues que Que purgar Como cuando el Barça Empieza a fichar de más Se pilla los dedos Y entra en Torrete Entra en Bancarrota Bancarrota Pues lo mismo MyProtein Está en Bancarrota Entonces para mantener El suelo De estos dos señores Pues ha habido Un éxodo Las fuentes de información Son La Cibeles Y Miami Me lo confirmó El chico lo asevera mucho Pero a mí francamente Me parece una cantidad Abusiva Que a Joan Pradel Le va espectacular Y seguramente tenga un sueldo Que ni tú Ni yo En mil vidas Pues sí Un millón de euros al año A mí me parece un poco abusivo Pero bueno Yo qué sé Y si es así Pues felicidades Chicos Pasamos ahora al platito Principal La peor generación De los Aesthetics Y no lo dice el pater Se han apodado así Ellos mismos Ellos mismos Se han autoproclamado La peor generación Aesthetic Vamos a hablar chicos Ahora de una fusión De una colaboración Entre distintas comunidades Business En este caso Las implicadas Comunidad Business Española Argentina Y Mexicana Ha habido ahí Un cóctel Muy sabrosón Que ha repercutido Positivamente En sus redes sociales Habido una explosión Brutal Como representante De la comunidad Business Iba Andoni Business Que sale desde Bilbao Lo mismo te sale De Ghecho Puede ser Tomás Maza Para la Argentina Y la Mexicana Está Están implicados Pues Como es que Claro Estoy diciendo en memoria Como Forte ¿Quiénes son estos? Forte Se hagan conocer Porque no son nadie Daddy Alioli Es Aioli Pero obviamente Es más fácil decir Alioli Y Carlos Belcas Pido disculpas Son muy famosos Pero es que yo No salgo de España Soy español España Español de España Dios Yo normalmente consumo Producto nacional No tengo ningún problema Con estas comunidades Cero Lo que pasa Que yo que sé Las recomendaciones de YouTube Es lo que me saca Si muchas veces Yo me digo Hay que expandir territorios Hay que expandir el contenido Si a mí me vendría bien Hablando de más gente Pero que quieres que haga Si no lo consumo Y no me gusta forzarme A hacer vídeos De cosas que no consumo ¿Sabes? Todavía no he pasado ese límite Carlos Belcast Y Daddy Alioli Representantes De la comunidad Business Mexicana Bueno Pues este junte Esta colaboración Entre tantas comunidades La han llamado La peor generación Aesthetic Quitándose un poco La presión de antemano ¿No? Sin expectativas Andoni Andoni fluye Cuando hacen alusión A la peor generación Quiero entender Que se están comparando Con las antiguas generaciones Aesthetic Como primera generación O generación primigenia Tenemos a Sis Que básicamente fue El pionero Fue el visionario Sis es el padre de todos Es el creador De la vertiente O del movimiento Aesthetic Luego vino como segunda generación Muy potente La de David Leith Y Jeff Sayle Aquí sí que es verdad Que fueron varios Porque luego estaba el otro El Skywalker Uno que se llama Johnny Skywalker Que es pitillero Pero bueno Que a la gente le flipa Y eso le huele el aliento O sea A la gente le flipe De wow Johnny Eso huele mal Entonces La generación Aesthetic Actual Son estos señores Vamos a hablar un poco De este junte Porque han pasado cosas Bastante interesantes Todo comenzó Juntándose en un Casoplón En México Vale Un casoplón Que tenía una Piscina interior Muy bonita Se pillaron un casoplón Que le hacen llamar La casa de la proteína Algún comentario chistoso Con la testosterona En plan En esta casa hay mucha testosterona Pero se refiere a la endógena Claro Y tú piensas así Mis huevos Que revisen los cajones Mis huevos La casa de la proteína Mi nombre aparece en mi cuenta de YouTube Venir a por mí Aunque otro comentario Con la testosterona Y la casa de la proteína Y básicamente Han ocurrido muchas cosas Aprovechando este junte Han hecho vídeos Hasta la destinación Han hecho directos Han salido de fiesta Han hecho un montón de cosas ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muchos de estos vídeos Han pegado un pepinazo Del copón Y por ejemplo Andoni Ha ganado la friolera cifra De 100.000 seguidores En los últimos 30 días Torrete Que no te lo digo Te lo enseño Mira Yo te lo enseño Nos vamos al social blade De Andoni ¿Vale? Andoni Fitness Aquí lo tenéis Ha ganado 101.000 seguidores En los últimos 30 días Lo que implica un 368.2% Más de lo habitual Un 368% O sea Si Andoni Estás Estás en una motonave Estás en una motonave Directo a Júpiter El tío se ha plantado En medio millón de seguidores Así En un momento 23 millones de visitas En los últimos 30 días Lo que implica un 146% Más Un auténtico petardazo Es el líder De esta generación Porque el resto Han ganado Han ganado bastante Pero no a este nivel Es que 100.000 seguidores En 30 días Es un crecimiento Es que no sé Igual sí que ha ocurrido En la comunidad fitness Pero yo no lo recuerdo Por ejemplo Tomás Mazza Con medio millón de seguidores Ha ganado 43.000 seguidores El último mes Que implica Un 100% Más de lo habitual Y 11 millones de visitas Que implica Un 93% Más de lo habitual Carlos Belcast Que es el más grande Que casi tiene Un millón de seguidores Ha ganado 58.000 seguidores Los últimos 30 días Que implica Un Quítate coño 71% Más Y en visitas Un 142% Más O sea Están todos En una motonave Pero claro La de Andoni Es un cohete Y Daddy Alioli Que es el más pequeño De todos En cuanto a seguidores Porque el tío Está fuerte Como Como el vinagre Ha ganado 15.000 seguidores Fíjate En cuanto a porcentaje Es el que más ha ganado O sea Estaba ganando poco Por lo visto antes Porque 15.000 seguidores Que está muy bien Pero es mucho menos Que lo que están ganando Los otros Le implica La violera cifra De un 650 650% Más De lo habitual O sea Te vuelves loco Y un 291% Más En cuanto a visitas A lo mejor tenía El canal parado ¿Sabes? Porque para reventarlo Así en este porcentaje Como podéis comprobar Unas gráficas Que explotan Recordatorio Para que se echen Una suscripción Y apoyen Al váter Zorro Que te detiene Casi todos los domingos Claro La fusión La fusión de distintas Comunidades O comunidades De distintos países Es lo que tiene Te puede dar Un crecimiento Muy veloz Porque al final Los youtubers Somos internacionales Pero sí que es verdad Que por ejemplo A mí Me sigue como Un 80% De público español Opay Te quiero decir con esto Que si hiciera Una colaboración Con un youtuber Yo que sé Pues a lo mejor Colombiano Pues esto implicaría Un crecimiento Bastante tocho Porque es un mercado Todavía Donde nos tenemos Que expandir Zorretes Nos tenemos que expandir Por Latinoamérica Estamos aquí Muy producto nacional También han hecho Contenido IRL Que es un contenido Que se hace en tweets Y que básicamente Son las siglas De In Real Life Que como indica Pues es como Contenido muy Bajo a comprar el pan Y yo lo grabo No son directos Donde el tío Está sentado Con su micrófono Su setup Sino que es un directo Que pues tú le acompañas Hay gente que Se graba conduciendo Luego también Hay algún que otro susto Vas al gimnasio Y estás en directo Vas a hacer la compra Ahora estás en directo O vas de fiesta Como han hecho estos chicos Y están en directo Cuidado Es con caína Que es lo que ocurre Que con el IRL Sale contenido Bastante viral Por ejemplo Se van a una feria A pegar puñetazos A la máquina De puñetazos Y pues Lo graban Zorrete Tú me encajas eso Me encajas ese puño Y me aguantas No te timbran Ni las piernas La colaboración Terminó este junte Lo de la peor generación Con un Vamos a decir Un tatuaje grupal Se hicieron un tatuaje Todos para ser como hermanos De tinta Un tatuaje que parece Pues un caramelo Pero lo peor de todo es Andoni por favor Para ya Se puso a Andoni Se puso a Andoni A rapear a uno De sus amiguitos Y yo lo estaba viendo Y pensaba A ver Rapea Rapea bien Pero puede parar ya Francamente Rapea bien ¿Es mejor culturista Que rapper? Puede ser Pero rapea bien Pero también te digo Si para mejor Andoni Muy largo No te pasa a ti Que estas cosas Se te hacen un poco Como incómodas Después de esto Andoni siguió Con su propio camino Y se fue a Colombia Donde hizo una quedada Y yo he vuelto a flipar Yo sabía que Andoni Le iba bien en redes Y sabía que los influencers Tenían repercusión Pero a este nivel estamos Cantaban su nombre Como si fuera Es que ni a los futbolistas Los tratan así O sea Fue impresionante Luego indicó Que por momentos Sin ningún tipo de gestión Ni organización Tanta multitud de gente Puede ser peligroso Pero no por él Que es muy grande Sino por ellos mismos Que se matan Recordemos que este chico Sale de Bilbao Que lo mismo sale de Guecho Se va a Bogotá Y esa recepción Increíble Yo he flipado No te lo digo No te lo digo Después de esta quedada En Colombia Se fue a Perú A hacer otra quedada Y yo creo que fue Hasta más impresionante Gente subiéndose En los árboles Para grabarle Desde otra perspectiva Le pidieron autógrafos Y también una multitud De gente Pues transmitiendo Todo su amor Se metió en el coche Se metió en el coche Como pues es que Parecen las típicas Estrellas de Hollywood Se montó en el coche Y la gente En el capó Ahí De hecho la imagen De Andoni rodeado de gente Recuerda como cuando Superman estaba pues Entre los mortales ¿No? Y recuerda Sale de Bilbao Lo mismo de Guecho Y ahí lo tienes tú Que parece Superman Chicos Nos piramos Espero que os haya gustado Muchísimo la misa Me he visto dinámico Me he visto hoy con fuerzas Se nota que he descansado Se nota que he dormido Correctamente Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Participen en el sorteo Gracias por querer Al pater zorro Y antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvutin El equipo de los sorteos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego